Te agradezco el espacio que me dan para presentar investigaciones que he estado haciendo estos últimos tiempos y pues mi tema está relacionado a cómo se puede utilizar como experiencia dentro de un dispositivo móvil para poder realizar cualquier proceso de servicios dentro de una ubicación. Acerca de mí, bueno, actualmente pues estoy colaborando como científico de datos en la división de productos financieros, ciencia de datos de COPEL. ¿Por qué llego hasta aquí? Por un poco más relacionado a la experiencia y un poco más relacionado también a la formación. Entonces, pues he colaborado con varias empresas que están relacionadas al sector de telecomunicaciones, al sector turístico, que de donde vengo es importante el turismo y actualmente colaboro con COPEL. Algunos de mis intereses pues están relacionados a estos temas y últimamente he estado desarrollando temas relacionados con la localización basada en servicios o ubicación. ¿De qué se trata la agenda? Principalmente de darle introducción al tema y cuál sería la convergencia entre los servicios que se pueden ofrecer y la alineación de negocio con lo que tiene que ver con la omnicanalidad. En esta parte voy a hablar de estos temas, están relacionados mucho a la experiencia que tenga que ver el cliente dentro de alguna ubicación, un caso de éxito y una investigación que está relacionada al tema. Nuestros objetivos principalmente es establecer fundamentos y estrategias que estén basadas en su ubicación, así como el ecosistema y las aplicaciones posibles que están dentro del mercado, así como algunas alternativas. Principalmente colocar a los usuarios o a los clientes como interés principal para la mejora de sus experiencias dentro de un entorno local, así como también revisar casos sobre un comportamiento espacial de dispositivos basados con datos adquiridos de un operador celular que se utiliza para relacionados a una zona turística. ¿Han escuchado muchas veces estos temas en inglés, location, 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 location? Pero aquí, pues lo principal es que mucho tiene que ver los negocios con el entorno en el cual están establecidos y la mayoría de los negocios que están establecidos en alguna ubicación tienden a tener éxito basada en la localización donde se encuentra flujo de personas, flujo turístico, flujo de tráfico y ese tipo de situaciones. Entonces, por naturaleza, el comercio es un negocio centrado basado en la ubicación. Algo importante que tenemos nosotros está relacionado con la omnicanalidad. ¿Qué es la omnicanalidad? Pues son las estrategias y la gestión de todos los canales que tienen como objetivo la integración y alineación de estos canales con la finalidad de brindar una experiencia a los clientes de manera homogénea. Homogénea. ¿Qué significa homogénea? Pues que todos los canales deben de estar integrados de manera natural para que la experiencia del cliente sea importante dentro de un entorno, tanto tienda física como sitios y aplicaciones web. Entonces, la integración de esto nos permitirá poner al cliente de una manera que él pueda tomar como en cuenta, tener que buscar la manera de que todos los servicios que él se le solicite tenga esa posibilidad de que pueda darle un seguimiento de forma natural a los procesos de compra, de venta y de cualquier otra actividad que esté relacionada al negocio. ¿Cuál es el valor agregado de la ubicación? Como tal, pues todos los lugares son muy distintos, las personas se comportan de manera distinta, pero los dispositivos también pueden tender a comportarse de alguna otra forma. Entonces, cada región y lugar o país del mundo, pues es completamente distinto. De aquí parte mucho el tema de la mercadotecnia. Entonces, la mercadotecnia hace un papel relevante en el aspecto de que puede tener una estrategia para que pueda, a través de esos datos, poder tener mejores experiencias para los clientes en la venta de productos o de servicios. También mucho influye en la cultura y la demografía, que aquí es muy importante y están muy relacionadas con la ubicación. También de la misma forma la comercialización de productos y servicios, como ya se los había comentado anteriormente. Y esto va muy relacionado a que este tipo de estudios se podrían hacer tanto en factores económicos, sociales y, dada la observación, en un periodo de tiempo, de espacio y tiempo geográfico. De la misma forma, complementa, pues, nuevas áreas de oportunidad para la mejora de servicios en los intereses basados en la población, basado en su ubicación. ¿Qué son los servicios basados en ubicación? Para dar un contexto muy generalizado, me gusta mucho esta definición, pero ha ido cambiando con el tiempo. Dice que son los servicios que se basan en tres aspectos esenciales. Una capacidad para inferir la ubicación de una o varias entidades móviles, la capacidad de comunicar información, la capacidad de utilizar datos de ubicación para proporcionar un servicio. Entonces, esta definición es muy, muy breve, pero tiene muchas, muchas otras definiciones que pueden encontrar en algunas literaturas. Entonces, basado en la ubicación, se le puede dar muchos aspectos tecnológicos. ¿Cuáles son sus componentes? Pues, todo se engloba en servicios de dispositivos móviles. O, al referirme a dispositivos móviles, no me refiero solamente a celulares, ¿no? Hay muchos dispositivos móviles disponibles en el cual se puede experimentar con el acceso a internet, el acceso a mapas y el acceso a una red de telecomunicaciones a través de una interfaz en una aplicación. Entonces, todo esto viene de inicio con el comercio electrónico. Estos comercios, el comercio electrónico móvil, pues, son las actividades que se relacionan a través de unas transacciones comerciales, a través de un dispositivo. De la misma forma, algunos definen los servicios basados en ubicación como una aplicación móvil, ¿no? Que provee una funcionalidad basada en su ubicación. Han ido cambiando desde hace mucho tiempo las definiciones, pero en general viene siendo mucha, mucha, este, muy, muy breve lo que se puede saber que tiene estos contextos, ¿no? Basados en la información. Su evolución, pues, viene desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, viene desde el desarrollo de los dispositivos móviles, los primeros dispositivos móviles. Por aquí, este, el autor no coloca alguno. Pero, por ejemplo, el auge de los teléfonos móviles a partir de cierta, de ciertos servicios, este, vienen a sustituir los famosos VIPER en aquellos entonces y las famosas agendas, este, los PDAs, ¿no? Entonces, dentro de las tecnologías, en las, en los datos espaciales, pues, se viene, este, trabajando con algunas cuestiones relacionadas a sistemas satelitales y a cómo solicitar la ubicación de algunas zonas con respecto a dónde te encuentres, ¿no? De la misma forma, las técnicas, este, para poder, este, procesar información y los sistemas, este, de, de geográficos, sistemas de información geográficos. Sí, correcto. El ecosistema actual que puede utilizarse dentro de, de los servicios basados en ubicación, pues, tienen tres componentes principales, que es basados en tecnologías, basados en aplicaciones y a dónde van, este, ubicados los clientes o a qué tipo de negocio se puede utilizar. Por tecnología se entiende, pues, que son todas las, son todas las integraciones, tanto por software como hardware y para utilizar ciertos servicios, pero aquí hay, hay un componente nuevo que es por su tipo de ubicación. Que, ¿a qué se refiere esto? Que, ¿qué tipo de información va a recolectar a través de, de sensores, a través de dispositivos móviles? Aquí se pueden integrar algún, este, algunas aplicaciones, tanto a nivel interno, se puede decir, este, que se pueda utilizar en algún espacio cerrado, en alguna oficina, en algún, este, edificio. Y en la parte externa, que son, este, todo lo que tenga que ver con, con movimiento, con, con satélites, ¿no? Entonces, aquí, aquí es muy importante que, por ejemplo, este, alguno de los sectores para, de aplicaciones se pueden utilizar para poder, este, gestionar promociones, hacer mercadotecnia, publicidad. Anteriormente, ya, ya se viene haciendo la gestión de flotillas, o sea, todo lo que tenga que ver con el marketing, localizar tiendas, prevención de fraude. Es, esas, todas las aplicaciones se pueden utilizar para poder, este, considerar el entorno de por qué requerimos algún tipo de, de LBS, ¿no? Entonces, algo, algo bien, bien importante a recalcar es que los, los LBS nacen con el Viper. Para algunos que ya, este, conozcan el Viper, yo creo que estamos haciendo la importancia y nace en los servicios de emergencias 911. Entonces, cuando, por ejemplo, nace en el sector médico, curiosamente, ¿no? Entonces, este, los servicios de emergencias y para todo lo que tenga que ver con, este, los médicos, el Viper fue uno de los sectores principales que pudieron, este, experimentar los primeros cambios con, con los LBS. De la misma manera, pues, están, está, este, todo relacionado al sector de salud, a entretenimiento, telecomunicaciones, turismo, productos y servicios financieros. Entonces, todos estos campos son bien importantes porque se puede implementar perfectamente con todo el ecosistema, un servicio que puedas utilizar una ubicación para poder monitorear o poder, este, prevenir algún tipo de, de cuestiones, ¿no? Por ahí comentaban también que apenas se lanza, este, un proceso relacionado a, a la prevención de fraudes, ¿no? Entonces, una publicidad del día de ayer y, entonces, es bien importante que todos estos sectores tengan esa, esa capacidad de poder, este, recolectar ese tipo de información para darle una experiencia adecuada o, o más personalizada a las, a, a los usuarios finales. Los LBS por componente, muchos ya, ya conocemos qué, qué tipo de, de tecnologías podemos proporcionar a través de, de nuestra infraestructura. Pues, muchos del, del crecimiento, pues, ha tenido, este, importante relevancia, sobre todo para la cuestión de la nube, ¿no? Entonces, que, si normalmente tenemos infraestructura TI en sitio, si queremos migrar a, a tener que darle un servicio de experiencia al cliente mayor, pues, si se requiere mucho de, de migrar un servicio más arriba de lo que es tu, tu infraestructura, ¿no? Eso, eso implica que también tengas que buscar la manera de poder tener esa información con la finalidad de ofrecerle un mejor servicio o un, una mejor experiencia dentro de, de tu lugar, del lugar de, de tu negocio o de empresa, ¿no? Bueno, cualquier otro, este, negocio que tengas ubicado, ¿no? Entonces, aquí sí es importante que también, pues, se implementen, como tal, los servicios de infraestructura, las plataformas, las que están disponibles, los software como un servicio. Y aquí hay algo, es bien importante, que ya hay, hay empresas que ya están, este, trabajando con ubicación como un servicio, ¿no? Entonces, este, Amazon es una de ellas, este, Esri también es otra de ellas. Son empresas que ya están listas para poder, este, hacer todo lo que tenga que ver con la ubicación de los, de los negocios con, con los servicios, ¿no? En esta parte del, del, del tracking, por ejemplo, también es, es bien importante ese tema. Entonces, para prepararnos hacia, hacia ese entorno, pues, es importante considerar que podemos hacer, este, ubicación como servicio con la finalidad de poder tener mejor, este, almacenamiento y recolección de información para poder hacer un, este, un estudios que permitan darte una, un mejor comportamiento dentro de una región a estudiar. Por tipo de ubicación, pues, hablamos de todas las tecnologías por las cuales podemos recolectar dicha información. Entonces, todos los productos tecnológicos que tienen una relevancia para toda la recolección de datos, recopilación de datos, en el cual también se deben almacenar, administrar, mantenerse y analizarse. Yo creo que esto resume mucho lo que tiene que ver con la tecnología. En estos casos, pues, tenemos tecnologías en interiores, exteriores, interiores y en entornos, ¿no? Entonces, el mercado está en, en esas posibilidades de poder recolectar información para saber cómo se pueden comportar las personas dentro de su, de su espacio, este, interno. O en caso, en algunos casos, pues, también externo, ¿no? Entonces, las tecnologías que tenemos aquí, la mayoría y casi todos los dispositivos móviles, pues, poseen alguno de estos, por lo menos, poseen alguno de estos sensores. Entonces, un, un, un teléfono móvil, por ejemplo, si tiene, si tiene muchas de estas capacidades, por no decir la mayoría, pero estos, estos temas, pues, tienen que ver mucho con la recolección de datos, ¿no? Y sobre todo, con la finalidad de poder darle una mejor, este, una mejor experiencia a, a las personas que esté utilizando el dispositivo. Por aplicaciones, de la misma manera, el LBS es el centro de todo, de todo el negocio, pues, con el LBS podemos hacer desde pagos, este, servicios de SMS. Algunos servicios ya están, ya tienen esas capacidades de, de hacer todo este tipo de, de, de mercado que te puede hacer un, un recordatorio, te puede hacer sugerencias musicales, este, como Spotify. O sea, puede ser, o sea, puede ser de logística, un Uber, por ejemplo, también. O sea, todo ese tipo de servicios son servicios basados en, en ubicación, pero han, han, han migrado a otros servicios que les permiten tener ese, ese poder de, de integración, ¿no? Entonces, aquí todo, todo es, todo este entorno tiene que ver con la, con lo que, con lo que se puede hacer para darle una mejor experiencia al cliente. Pero los LBS, las recomendaciones es que tu negocio, si está centralizado en alguna de estas actividades, pues, es importante pensar seriamente en cómo ir hacia este tipo de servicios. Entonces, si te dedicas a la publicidad, mercadotecnia, si haces streaming, o sea, si, y en algún momento tú estás interesado en este tipo de servicios, pero quieres saber dónde están tus clientes y ese tipo de situaciones, pues, es muy importante llegar a, 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 a implementar este tipo de servicios para poder empezar a partir de ahí hacia una mejor experiencia y brindarle personalizaciones en, en recomendaciones y todo lo que tenga que ver con, con, con productos y servicios. Entonces, recordemos, pues, que de la misma manera los dispositivos móviles no necesariamente, pues, son personas, ¿no? Entonces, este, aquí es muy importante recalcar todo esto, ¿no? Bueno, las personas, este, pueden contener o pueden a, consecuentemente disponer del, del dispositivo móvil, pero no necesariamente tiene que ser un, una, una persona, ¿no? Entonces, el caso de los drones, por ejemplo, o sea, los drones ya, ya contienen muchos sensores que nos permiten también ubicar dichos dispositivos, pero de inicio a este, tengo entendido que hay forma de, de, de integrar también a una red celular. Entonces, de inicio, pues, una de las principales es, lo ideal para, para estudios que vienen a futuro es de que, que el dispositivo esté relacionado con, con una persona, ¿no? Entonces, muchas veces las personas también contienen o, o tienen también algún otro tipo de dispositivo o varios dispositivos que tienen diferentes redes. Pero en estos casos, pues, no, no logramos nosotros darnos cuenta de, de cómo se comporta una persona si en algún momento se encuentra una ubicación, pero no sabemos precisamente si trae o no un dispositivo móvil o si trae algún componente que lo permita, este, ubicar. Entonces, algunos de los clientes, pues, sabemos perfectamente que no es necesariamente traen un dispositivo móvil y en muchos casos, pues, no, no logramos visualizar como tal y no podemos hacer un estudio con ellos, ¿no? Sobre todo. Y al final, pues, los dispositivos que, que pueden monitorear, pues, realmente se pueden hacer muchas cosas, pero solamente en espacios cerrados, pero no tienes, no tienes una predicción adecuada de, de las, de quien te está visitando, ¿no? Entonces, es importante todo esto. Algunas de las tecnologías, pues, que están muy cercanas con, con la telefonía celular, pues, le llaman métodos de trilateración o, en este caso, se llama diferencia de tiempo observado mejorada. ¿Qué hace esto? Pues, a través de, de infraestructura celular te puede ubicar en ciertos radios, te puede, puede saber también la, la predicción del, del ángulo hacia donde tú estás ubicado y de la misma manera puede determinarte a través de puntos, cuál es tu, tu ubicación aproximada. De la misma manera hay, hay metodología para detectar, este, cuál es, en qué radio te encuentras y en qué, en qué espacio te encuentras y te identifica a través de tu teléfono móvil. Algunos, algunos, algunos otros de los servicios importantes es la, es el servicio de proximidad, que es un espacio que te permite detectar si, en, si dentro de tu zona te, se encuentra algún, algún, alguna persona que, que esté interesada en los servicios. Entonces, es, todo esto, pues, está relacionado a que tengas, este, servicio de datos, o sea, que estés, que estés bajo alguna conexión a internet, entendamos de esa manera, y a partir de ahí, tener una, una referencia aproximada de, de dónde se encuentra. Otra de las tecnologías que es muy relevante en este aspecto y que va a ser una de las más importantes, este, de aquí en adelante, pues, es el, la GPS asistido, ¿no? Entonces, aquí la, la importancia de, de cómo es que la red te permite a través de, de satélite, pues, es un, es un GPS que nos, que nos, que se apoya mucho de la telefonía celular para poder trabajar con temas de, este, de, de recopilación de ubicaciones. Entonces, aquí es importante que también entender que todos los servicios no necesariamente traen, este, servicios GPS, sino que también hay, hay unos integrados, hay algunos dispositivos móviles que traen esta integración de diferentes tipos de satélites de acuerdo a la ubicación geográfica que tú, que tú tienes. Si te encuentras, si te encuentras, por ejemplo, en la Unión Europea, pues, está el sistema Galileo, si estás en, en Japón, pues, está el QZSS, o sea, si estás en, en la zona norte de, del hemisferio, pues, se utiliza mucho, este, satélite GLONASS con, con GPS. Entonces, aquí también es, es relevante tomar como consideración ese tipo de situaciones para poder saber cómo poder, este, tener una mejor precisión en el tema. ¿Cuál es el modelo general que se utiliza normalmente para este tipo de servicios LBS? Pues, lo importante, pues, los dispositivos que se puedan, este, realizar la, la ubicación, una red de telecomunicaciones o de comunicaciones, un medio. De la misma manera, aquí es importante el, el modelo porque tiene un esquema de, de seguridad y privacidad. Es un esquema anonimizador, le llaman. Este esquema, pues, te permite, este, proteger mejor la información o, o mecanismos de encriptación y desencriptación te puede utilizar para poder cubrir todo, toda la, la, la información que pueda ser sensible a las personas, ¿no? Entonces, aquí este mecanismo te, pues, se puede servir mucho para poder, este, adquirir datos sin, sin tener el riesgo de que, de que pueda haber algún tipo de, de fuga de información. Y ese tipo de cosas, pues, te permiten tomar como, como referencia, pues, que te puedes hacer tú, tener esa seguridad de que la información, es, tiene un mecanismo de, de encriptación o de anonimización. Que te permite tomar, tomar, este, diferencias en un sistema geográfico y que, al final de cuentas, esa información quede, quede resguardada con la finalidad de que se puedan hacer, este, trabajos que se, que, que no tenga que disponer de la información del cliente. Los modelos, otro de los modelos importantes aquí, le llaman este Real-Time Location SAS, que son softwares que les permiten administrar dentro de un espacio cerrado, que permiten localizar objetos o personas en tiempo real dentro de ese espacio, un edificio o un área cerrada. ¿De qué se trata esto? Pues, que al final de cuentas, con infraestructura y software, nos permite determinar cuáles son las zonas que tienen mayor densidad de tráfico en un espacio. Y así como también determinar las áreas que tienen mayor o menores visitas. Esto es muy importante para, para el sector retail, porque nos permite medir si el espacio físico está siendo, este, rentable, ¿no?, en este aspecto. Pero con el factor tiempo. Tenemos la cuestión de adquirir en qué momento llegó un cliente, cómo llegó el cliente, cuánto tiempo tardó un cliente. Si un cliente vio, vio un producto y se quedó un tiempo ahí, lo probó, lo revisó, no se lo llevó. Por alguna razón, no se sabe ese tipo de conocimiento, pero con este tipo de servicios, pues, sí nos permite tomar unas mejores decisiones para saber si los espacios físicos o los productos están llamando la atención para los clientes, ¿no? De la misma manera, también se puede medir con mapas de dirección para saber los flujos de visitantes en un espacio. Estos flujos de clientes también saber, este, cuánto tienen de flujo de clientes en una tienda. Con esta finalidad de optimizar el espacio físico y evitar, este, las áreas muertas. Normalmente, este tipo de servicios ha estado trabajando más en espacios donde son más, este, relacionados a la logística. Pero también se pueden, este, utilizar mucho en otros lugares o en otro tipo de negocios, dadas las condiciones y los requerimientos de los clientes, ¿no? Entonces, aquí la, la, la importancia de, de llevar a cabo este tipo de servicios es que, pues, te permite también la optimización de procesos dentro de un, de un almacén o la optimización de un proceso en algún otro tipo de negocio que, que puedas estar viendo tú a través de, 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 de sensores. Saber por qué está ocurriendo algún tipo de, de actividad, este, que no está, que no está estipulada, ¿no? Un comportamiento errático o de algún proceso de entrega, de algún proceso de, 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 de recepción o, o de envíos o por qué no están funcionando. Pues, estas son buenas soluciones para poder optimizar ese tipo de, de, de actividades dentro de un almacén, por ejemplo. Lo que les comentaba, el modelo LAS, el, LAS es ya como tal, este, la siguiente capa de, de, de las infraestructuras, de las plataformas y de los servicios, ¿no? Entonces, eh, aquí el, el, el componente primordial de, de, de almacenar, eh, diseñar, construir aplicaciones y hacer un, un, un consumo de ese tipo de, de información, pues, nos permite también escalar a un siguiente esquema que es el LAS, ¿no? Entonces, ¿cuál es la finalidad, pues, del LAS? Pues, tener el, el componente de, de, de la ubicación y realizar analítica a través de APIs que nos permita consumir ese tipo de servicios con, con hacer, con tener más, este, relacionado a, a, a cómo adquirir la, esa información, a cómo recolectar la información y a cómo realizar una analítica. Un caso de estudio bien relevante y, de hecho, es histórico en, 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 la cuestión de la información es que, por ejemplo, Foursquare es una empresa que, que se dedicó a, a, este, a recolectar datos, datos de clientes en, en tiendas, tiendas, negocios, parques, aeropuertos, este, espacios turísticos, espacios, este, de ocio. Y, este, es, es una empresa que también te, te daba esas, esas posibilidades de recolectar información de check-in cuando hacías un check-in en alguna, en alguna tienda, en algún negocio, en alguna, este, playa, en algún, este, le llaman centro comercial, ¿no? O, 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 o en, o en aeropuerto. Entonces, eh, toda esa información que ellos adquirieron conforme a la experiencia, este, pudieron hacer estudios relacionados a cómo se comportaban los clientes dentro de, de una ubicación o de un espacio físico, ¿no? Entonces, eh, está la, la fuente, de hecho, aquí se las comparto, pero tienen algo que, ellos, bien importante, que se llama un sistema de presencia a través de su aplicación. Entonces, hace, hace mucho preguntas de, ¿por qué se detuvo un cliente en algún aparador o en algún espacio o en algún lugar que le llamó la atención o dónde se encuentra? O sea, ¿se detuvo en algún lugar en particular o se detuvo en algún semáforo? Dicen, ¿no? Entonces, es, este tipo de, le llaman detección de movimiento nulo. A fin, la, la, la otra de los, de las características que explica muy bien, pues, es la familiaridad. Si la persona ya estuvo ahí anteriormente o si es la primera vez que visitaba el lugar, con qué frecuencia los clientes regresan a ese lugar, a qué tipo de persona les gusta venir, que es aquí donde viene el componente demográfico, ¿no? Entonces, de la misma forma, tienen la, lo que tenga que ver con la publicidad en la selección de contenido. Qué le podemos enviar de información, cuál sería su publicidad más importante, qué es lo que a él le llama la atención, porque, o sea, el comportamiento dentro de un espacio, a él, a Foursquare, pues, le permitía recomendar algunas comidas, algunas, este, algunos lugares que le podían, este, tomar como tal, este, mejores decisiones al momento de visitar un lugar. Y eso es parte de, de la experiencia que les estaba proporcionando Foursquare. Si ven del lado derecho, pues, se, ellos, de hecho, él le explica a Andrew Hope que intentaron hacer algunas, algún tipo de estrategias, este, basadas en ubicación, pero para los casos que se detectaban por radio, en esta parte de radio, este, este, no tenía, no tenía mucha optimización cuando se comportaban espacios cerrados, ¿no? Entonces, los espacios cerrados siempre han tenido ese, ese tipo de situación cuando los, los satélites, pues, no tienen, pues, no tienen como que una forma de, de, de recolectar la ubicación precisa. Entonces, se recurre a la, a la, a la, a la precisión por interiores, pero Foursquare utilizó muchos datos y a partir de esos datos pudo determinar cuál era el comportamiento de sus clientes. Algunas de las, de las cosas que ellos están, que hicieron fue ver el comportamiento de los clientes por ciertos negocios. Entonces, visitabas un negocio, ¿cuál era la, 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 la probabilidad de que visitaras otro tipo de negocio? Entonces, es, es una, es una cuestión muy relevante en, 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 en la actualidad porque datos históricos están siendo muy importantes para saber el comportamiento de las personas hasta antes de la, de la pandemia, ¿no? Pues, pues, una de las cuestiones aquí importantes, este, pues, hablamos de Gartner, pues, alguna de las, de las singularidades de Gartner, pues, es que la inteligencia basada en la ubicación, pues, tiene, tiene esa importancia que, que está tomando relevancia en estos tiempos, ¿no? Entonces, el estudio, pues, eh, de alguna manera lo publicaron en el 2019, pero se volvió a retocar o a recolectar en el 2020, en, en diciembre del 2020, es, entonces, a partir de ahí, se empieza a ver algunas expectativas, ¿no? Que se tienen sobre, sobre este tipo de, de negocios y sobre todo para los, los ambientes más de tipo industrial, ¿no? En este caso, y también la, la cuestión de, de gobierno, ¿no? Entonces, están muy interesados en esta cuestión de, de cómo saber, este, el comportamiento en algunas áreas, ¿no? Les comparto la, la fuente en la parte de abajo. ¿A qué llegamos todo esto? Este, me, me encontré con un proyecto comunitario que está gestionado por, por un World Labs, que es una empresa que recolecta ubicaciones de dispositivos celulares, este, desde ya, desde hace mucho tiempo, desde el 2008, pero se cuenta con mucha información que puede servir para empezar a, a utilizar proyectos en, en aspectos relacionados a la recolección de datos. Eh, con, consideremos que mucha, mucha información, no, no cuentas con información de ningún tipo de operador, este, a nivel nacional y a nivel mundial. Entonces, Foursquare es una, una alternativa, pero tienen sus propios, este, sus propias API para poder, este, desarrollar aplicaciones con información histórica. Entonces, Foursquare es un, es un proveedor de, de ubicación para Facebook, para, este, Instagram. O sea, tienen una, eh, una información muy importante para poder llevar a cabo estudios relacionados a las ubicaciones de las personas. Este, este, OpenCellID, pues, es una organización que también tiene su versión, este, eh, comercial, pero tiene una versión libre. Entonces, tiene información muy importante con respecto a, a las ubicaciones. Entonces, ellos como tal, pues, garantizan que la, el, la probabilidad de que un usuario se encuentre en un lugar con un dispositivo móvil, pues, es del 98%. A través de, a través de metodología de, de, este, de trilateración, como les comentaba anteriormente. Pues, a nivel mundial, pues, tiene muy, muy suficiente información para poder, este, hacer algún tipo de estudio. Uno de, 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 de las cosas de las cual me enfrenté, pues, es, es, es como que básicamente, este, tener como referencia a un estudio a nivel turístico. Este, este estudio, eh, está considerado, pues, como parte de, de, de mis actividades de investigación, que nos ayuda a poder, este, saber cómo, cómo se pueden comportar en, en, en la ciudad de Acapulco. Entonces, como datos, eh, muy básicos relacionados a, a la población, pues, son, son, este, tiene un, un porcentaje, pues, de habitantes, pues, muy concentrado en la parte centro de la ciudad. Entonces, las partes laterales, pues, tienen, tienen esa, eh, esa particularidad de que, de que tienen un porcentaje mínimo, pero las, las áreas que son las afueras de la ciudad, pues, es donde se concentra mayor, eh, las personas, ¿no? Entonces, este, este, como tal, el interés de estudiar este lugar, pues, me, me ayuda mucho a saber cómo, cómo se pueden comportar en, en un espacio turístico. De hecho, Acapulco, como espacio turístico, tiene, tiene mucho tráfico de, de personas, pero no sabemos, eh, normalmente, a dónde, a dónde se concentran los, las personas. El planteamiento inicial, eh, a partir de este, de este tema, pues, lo que yo pretendía, o lo que pretendí, mejor dicho, este, hacer, fue una forma de poder, eh, predecir el, el, eh, cuántas personas pueden pasar por, por alguna ubicación, dado ciertos números, dado ciertos, este, muestras que se tenían de cuántas personas pasaron por ciertos lugares, y a partir de esos ciertos lugares, podía predecir el comportamiento en una ubicación. ¿Esto para qué nos sirve? Pues, nos sirve para, para saber cuáles eran los mayores lugares de interés que se podrían presentar en una región a través de una cobertura, este, celular. Entonces, eh, los datos tienen, tienen, este, información con respecto a, a, este, a tipos de operadores distintos, y a tipos de ubicaciones distintos. Entonces, es, esa información de arranque nos sirvió mucho para poder empezar a, a realizar un análisis basado en una región geográfica. Empezamos con el proceso de la minería de datos, dada la, la información que se tiene, este, eh, hice una extracción de datos, geográficos de una, de una ciudad, de todo el país, perdón, de México, y me interesó mucho el tema de, de la investigación de, de el comportamiento sobre una ubicación. Aquí, aquí lo importante es que, por ejemplo, también, este, OpenCellID tiene datos Wi-Fi, entonces, este, el, el, lo, lo significa que puede tener también algún tipo de comportamiento adicional, si llegamos a mezclar los tipos de tecnología. En este caso, solamente nos dedicamos a la cuestión de celulares, porque, la ubica, la recolección de datos de celulares, porque nos interesaba más saber hacia dónde se movían las personas. Algo que, de particular que tiene nuestra, nuestro país es que, tanto, tenemos ciudades grandes como ciudades pequeñas, ¿no? Entonces, una de las cosas que, que logré identificar fue que muchas ciudades, pues, tienen mayor concentración, y eso es lo más normal del mundo. ¿Por qué? Porque hay, hay ciudades donde, pues, tienen muchas personas y donde nos pueden, este, se pueden registrar más, más el, el tipo de actividades a través de, de teléfonos móviles. Si llegan a notar, pues, al graficar toda esta información, se logra, este, se logra, se logra armar todo, todo el mapa de, del país. Entonces, de inicio, yo creo que para, para empezar con un estudio relacionado a alguna, a alguna área en particular, los datos de celulares nos puede ayudar muchísimo a, a tomar mejores decisiones a futuro. El análisis que hice, pues, es más descriptivo con respecto a los datos, pero aquí hay, 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 este, encontré que, que los datos cuentan con diferentes operadores de telefonía celular. Entonces, ahí, yo lo que busqué fue hacer un conteo de, de todos los tipos de, de, de datos que se, que se recolectaron y saber cuál era, cuál era la, la importancia de, de la recolección, tanto, tanto de dispositivos como de red de operador. En este caso, los puse por colores, este, más o menos han de identificar que, cuál es el, el, el que tiene mayor, mayores, este, dispositivos y el que tiene menores dispositivos. Entonces, solamente estoy tomando, este, estos datos que los tomé de, que los recolecté de una, de las zonas turísticas de la ciudad. Un porcentaje mayoritario, pues, viene siendo de dispositivos de 3G y, pues, algunos más de 2G. Y en esos momentos todavía estaba migrándose las, las tecnologías 4G. Como tal, pues, también de la, me enfrenté a otro problema que, que no contamos, pues, con, con suficientes, este, le llaman shapes, acerca de, de cómo están divididas las ciudades por, por zonas turístico-territoriales. Le llaman Acapulco, fue la primera ciudad que se dividió en este, en este tipo de esquema. Que se coloca como ciudad, zonas diamantes, zonas, zona tradicional, zona, este, tradicional y, perdón, este, dorada, ¿no? Entonces, aquí la, la ciudad, pues, también se ve, se ve mermada por ese tipo de divisiones. Entonces, el turismo, pues, normalmente se concentra mucho en estas zonas y, pues, por, por defecto y por consecuencia, pues, traen un dispositivo móvil que nos permite tomar una mejor, este, relevancia, ¿no? En el tema. Entonces, para diseñar las capas, pues, sí, sí, tuve que revisar mucho literatura, sobre todo, este, información de, de hace muchos años, donde no se contaba con, con la, o, con la división correcta o, o estaba, no estaba tan precisa. Entonces, basado en, 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 en AGEPS de INEGI, este, pude identificar un poco este tema y nos ayudó muchísimo a crear una, unas capas que pueden, que nos sirvió para hacer un estudio relacionado a este tipo de cosas. Bueno, al final les voy a mostrar otra imagen similar a esta, pero lo que yo extraje fue de que todos los puntos que están en, en la ciudad, pues, se concentran casi, pues, todos en la playa, ¿no? O sea, sabemos perfectamente que hay, que hay zonas de playa que tienen mayor concentración y hay menores concentraciones y muchos de los lugares de interés de la ciudad, pues, están relacionados a la costera y el alemán. Pero hay una tendencia nueva que, pues, es relacionada a que la zona turística, este, está más relacionada hacia, hacia el, hacia el este, ¿no? Entonces, el, el nuevo desarrollo que están haciendo, pues, son, son basadas en esta, en estas, en estas nuevas zonas y que nos permite recolectar mayor información con, con respecto a las zonas, este, del otro lado de la ciudad. Virgilio, nos quedan dos minutos. Perfecto, nada más muestro rápido esto, ya estoy terminando. Este, estos son los resultados que yo estoy, que yo estoy, este, que hice con un algoritmo de, no es de Machine Learning, pero es, le llaman, este, interpolación estadística. Nos permitió tomar como consideración que con estos datos yo pude extraer esta información, de la misma manera ejecutar los algoritmos, para poder predecir cuáles eran las zonas de visitantes más, más, este, más relevantes de, de la ciudad de Acapulco. Si nos damos cuenta, pues, esta zona se llama tradicional y hay, hay datos relacionados a, a, este, a que hay ciertos intereses en ciertos lugares, como la playa, como la quebrada, como el zócalo, como, este, le llaman sinfonía, que son lugares que son los atractivos turísticos. Y estos lugares, pues, perciben mayor concentración de personas, ¿no? Y, y son de predicciones de, de 2010 al 2018. Entonces, eh, nos puede servir como base para una planeación turística, este, eh, y planeación de publicidad, planeación de cualquier tipo de servicios basados en estos lugares, pero también es importante para, para la organización del lugar. De la misma manera, también, este, eh, la zona diamante también tiene muchos centros de intereses que, que se pueden, este, se, se pudieron identificar para saber si esas zonas tenían mayor relevancia o tenían menor relevancia. Entonces, todas las, todas estas predicciones son basadas en, 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 en este algoritmo que nos permite decidir si ese espacio territorial está, está, está siendo explotado y de la misma manera como negocio y de la misma manera como publicidad y de la misma manera como, como instalación de una tienda física o, o cualquier otro tipo de servicio, pues, nos puede ayudar a tomar mejores decisiones para finalizar con esto. Y, pues, pues, las áreas de investigación sobre estos temas, pues, son variados. De hecho, es, una de las importantes, pues, son las analíticas y los sistemas de recomendaciones. Y de la, de otras formas, pues, ahí está el control de calidad de los datos y la inteligencia de la ubicación. Algunas referencias, se las comparto ya al final. Las dos que marco, la verdad, a mí me, me hicieron, este, me dieron una, una base importante para empezar con esta investigación. Si están interesados, están, están los DOIs, este, son libros y estas personas, la mayoría de ellas trabajan con, con Google, ¿no? Entonces, de ahí partimos que es uno de los mejores, este, LBSes del mundo, ¿no? Gracias por ver el video. ¡Gracias!